Amigos de La Peligrosa, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles y bueno, tenemos una entrevista más para ustedes en este día viernes. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues el día de hoy les voy a presentar a un joven muy talentoso que ya anda pues muy activo en redes sociales, casi dos millones en Facebook de seguidores y bueno, pues eso nos da mucho gusto de que pues jóvenes estén luchando y estén trabajando y estén dándole con todo al talento y bueno, pues que la gente les esté respondiendo de esa forma y bueno, pues el día de hoy quiero darle la bienvenida a Daniel Robledo, él es 100% Regio y está con nosotros aquí en La Peligrosa en Ángel de Arranque presenta. Buenas tardes, Daniel. Hola, hola, buenas tardes, Ángel, a ti y a todo tu público del bonito programa La Peligrosa. Muy muy contento de saludarlos desde Monterrey, Nuevo León, ¿cómo no? Órale, 100% Regio. 100%. Me da mucho gusto. Oye, pues cuéntanos para que yo sé que mucha gente te conoce, mucha gente pues ya sabe de tu música, de tu propuesta y pues ya casi dos millones en redes sociales, en Facebook. A ver, cuéntanos cómo nace Daniel Robledo. Bueno, sí, la verdad es que me pone muy feliz el el poder contar con el apoyo de tanta gente en redes sociales. Yo inicio subiendo covers de diferentes artistas en en mis redes sociales y la gente le pues como que se enamoraron de esos videitos caseros, ¿no? De de verme cantar temas románticos, rancheros, de todo tipo de género. Llegamos a muchísimos países, cruzamos frontera. Gracias a Dios hemos tenido la fortuna de poder presentar el show de Daniel Robledo en otros países, en en diferentes estados de México. Y bueno, pues soy un producto de las redes sociales, un producto de la gente y la verdad es que gracias a que la gente pues me está animando, ¿no? Me tuve que dedicar de lleno a la música. Yo tenía mi trabajo con, yo ejercía mi carrera profesional, yo soy egresado como licenciado en administración, pero pues al egresar y al estar con mi primer trabajo pues me pasó todo esto de las redes sociales, tuve que renunciar y ahorita estoy de lleno con la música y obviamente aplicando todo mi pues mi carrera profesional a lo que es una carrera musical, ¿no? Al desarrollo de un artista. Ahorita yo estoy como artista independiente y tengo un pequeño equipo pero muy muy talentoso de personas que me ayudan, por ejemplo, mi compadrito Sebastián que fue el intermediario de esta entrevista, que le mando un saludo y también productores musicales, autores que se han sumado al proyecto de Daniel Robledo, estoy muy feliz por eso. Oye, pues fíjate que qué emoción el poder conocer a jóvenes y bueno pues el empezar a descubrir que muchas de las veces o en tiempos anteriores podías ver casi imposible que se diera todo esto, pero gracias a la facilidad de las redes sociales pues se ha facilitado para muchos jóvenes el poder mostrar su talento, muchas veces te cierran puertas y demás, pero empiezas a practicar y empiezas a experimentar en redes sociales y empiezas a funcionar y le empiezas a gustar a la gente, dices por aquí me voy. Imagínate, imagínate qué loco que a través de una pantallita, ¿no? De tu celular, de tu computadora, pues puedas estar mostrándole a la gente en cualquier lugar del mundo lo que más te gusta hacer, ¿no? Entonces te digo, eso me ayudó muchísimo a cruzar fronteras. Entonces, te repito, hemos presentado el show en países como Bolivia, Argentina, Chile, Guatemala, que la gente me ha tratado muy muy bien y te digo, en diferentes estados de México como Puebla, Zacatecas, Veracruz, Sonora, Sinaloa, aquí en Monterrey también y la verdad es que es una herramienta súper increíble para, pues para las personas, para nuestra generación, ¿no? Aunque pues todo tiene sus pros y sus contras, yo creo que también las redes sociales así como te suben, te pueden bajar, pero uno debe de encargarse de cuidar bien bien su carrera y siempre ser cuidadoso con, en dedicarse únicamente a lo que uno hace, ¿no? Yo me dedico a provocar emociones en la gente con la música y no me meto en camisa de once varas, ¿sabes? Yo no me pongo ahí a opinar de temas que no van al caso y simplemente me gusta llevarle entretenimiento a la gente y yo creo que eso también le ha gustado muchísimo a la gente. Crear, crear, esa es mi pasión y eso es lo que le quiero compartir yo al mundo entero. Muy bien, ¿recuerdas cómo inicia esta aventura? Porque tuvo que haber una canción, un tema que, ¿cómo fue esa parte cuando decides subir una canción a redes y cuando empiezas a provocar esta reacción con el público? Bueno, yo inicié, te digo, egresando de mi carrera profesional, empecé a mover mi página de Facebook, empecé a subir videítos, tenía yo como 500 seguidores y luego aumentaba 700, aumentaba la gente conforme yo iba subiendo contenido a mi página. Y empezaron a compartirse más y más, era un logro para mí que se hubiera compartido un video mío 50 veces y luego después el siguiente se compartía 100 veces, yo estaba súper emocionado y luego después 200 y luego 300 y era para mí un súper logro. Y empezaron a crecer los seguidores hasta que llegué yo como a unos 2.000, 3.000, yo estaba bien, bien contento en ese tiempo. Y me dice mi mamá, oye mijo, ¿cuándo será que uno de tus videos sea así como esos que yo veo que les dicen que son virales? Me dice mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, falta bien poquito, toma, falta bien poquito porque la gente ahí está el pendiente y todo. Entonces yo grabo una canción de Joan Sebastián, la canción la de... Es una canción muy romántica, Ángel. La grabo yo aquí en mi casa, pero la grabo yo así como, pues a ver si me sale. Entonces yo la grabo y yo iba a borrar ese video, ¿tú crees? Se lo enseño yo a mis papás y mis papás me dicen, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo vas a borrar? Si la cantaste bien bonito, que sube lo que... Y yo, no, no, es que no me gusta. Oye, y al fin papás. Sí, sí, pues tú sabes, no, los papás siempre te echan porras. Y me dijeron, no, hombre, te sale bien bonito. Hasta mi mamá, ¿qué te puedo decir? Mi mamá lloró con ese video cuando se lo enseñé por primera vez y yo le dije, ay mamá, ¿por qué lloras, verdad? Pero fíjate qué curioso que yo lo comparto y al minuto yo vi, o sea, refresco, actualizo mi feed de la página de Facebook y ya tenía 100 compartidos en un minuto. Entonces yo dije, no, se equivocó o está mal el, como el contador, ¿no? Ya sabes que a veces ocurren errores, ¿no? En las redes sociales y pasaron cinco minutos y ya tenía como 500 compartidos y yo dije, oh, va súper rápido este video, qué onda. Y comentarios y comentarios y después... Todo orgánico. Todo orgánico, todo, exacto, era pura gente porque ese video de hecho está fijado arriba de mi página porque lo tengo como un, pues un recuerdo, tiene algo, un valor sentimental, ese fue el primer video que se me viralizó, tiene como, quién sabe, llegó a millones de visitas, millones compartidos, llegó al millón de compartidos y la verdad esos números eran como que wow, era súper increíble y gracias a esos videos, ya después fui publicando otros videos y se fueron compartiendo igual. Entonces así nació Daniel Robled. Oye, qué emoción, qué emoción el enterarte de que algo que tú haces, que tú y que muchas veces uno es el que menos fe le pueda tener a sus cosas, que replique en la audiencia, en el público y el que te den la sorpresa de que, oye, a mí no me gustaba y qué es lo que tiene este tema que a la gente le está gustando. Sí me explico, o sea, es como una magia. Sí, hay cositas que yo, por ejemplo, veo que a mí no me gustan, pero a la gente les llama muchísimo la atención. La verdad es que yo como artista sí me exijo, pues, mucho. A mí me gusta muchísimo que la gente vea la mejor, mis mejores interpretaciones, mis mejores versiones, pero a la gente le llama mucho la atención el que recibo muchos comentarios que, por ejemplo, no sé, es una canción de desamor y me empiezan a preguntar, oye, no, tranquilo, no pasa nada. Y yo les contesto como que no, no, tranquilo, es esa interpretación, no, no, no me está ocurriendo nada, o sea, tranquilo. O canto una canción de amor y dicen, ¿quién es la afortunada? Cuéntanos, Dani. Y yo, no, hombre, y fuera o fuera, ¿no? Que tuviera una, una pretendiente, pero, pero la verdad es que la gente se, como que le llama, te digo, la atención, el tipo de interpretación que le doy a las canciones y ya es como que yo me pongo el reto de que la gente crea que yo lo estoy viviendo, ¿sabes? Claro, claro. Y que la gente lo sienta, que lo disfrute. Oye, pues nosotros queremos sentir y disfrutar esa voz, esa voz que tienes, y queremos que nos cantes esa canción que se te hizo viral para toda la gente que está ahorita, y bueno, pues que también se haga viral ya tus, tus fans de Bolivia, de Colombia, ya están conectadas, ya están comentando acá. Súper bien. Este, saluditos para todos. Deléitanos con eso. Beso para todas las reinas que están aquí presentes, viendo la entrevista de la, en la peligrosa, y bueno, pues les comparto tantito de este tema que se me hizo viral, ya saben, mis reinas, la canción de Soy Más, dice más o menos así. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar, salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar, por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado, por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Ahí quedó un cachito. No, muy bien, Dani. Oye, Dani, ¿qué voz tan dulce, tan, tan, tan impregnante tienes? Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, pues, es, es, es este, muy bonito para mí el, el, el poder darle, te digo, sentido a las letras, eh, y que la gente en verdad escuche lo que estoy cantando, ¿sabes? Que no nada más se, se, se la aprenda así porque la, la música está pegajosa, no, 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 que entienda la verdad lo que dice una canción. Claro. Mira, dice, eh, Marlene Prieto, es que no es para menos, dice, Dani, tienes una muy hermosa voz, digna de hacerla conocer por todos lados, gracias por contribuir. Gracias, ¿no? Un beso hermosa, gracias por esas bonitas palabras. Eh, por acá tenemos, tenemos otro, su bocado, dice, es preciosa esa canción, mi lindo, eso y más, emociona tu interpretación siempre, eh, de Argentina. Gracias, besos, Argentina. Eh, dice su interpretación, atrapa, cantas con el alma y llenas el corazón, amarte siempre, dice por acá. Gracias. Un gran artista, un súper talento, eh, tu felicidad, tus logros, tus metas, nos ponen muy felices, bonito, hermoso, Dani, saludos, Argentina siempre presente, gracias por esa entrevista, compartiendo siempre, dice Martina Salazar, eh, por acá, abrazos desde Chile, felicidades a Daniel Robledo, Chris, eh, Cristal Seguel, saludos, y por acá también, oye, ¿cómo tienes fans, Dani? Sí, la verdad, no, hombre, son súper fieles, las amo muchísimo. Hola, dice, buenas tardes, desde, desde Argentina, saludos desde, de sus fans, eh, hola, buenas tardes, dice, moocards, gracias, la peligrosa, muchas gracias, que yo creo que es el error de dedo ahí, muchas gracias, la peligrosa, saludos, Dani, que siga creciendo como el gran artista, dice, Ernest Soto, es, eh, hola, mi lindo Dani, siempre a tu lado, y bueno, así, Dani, me puedo pasar toda la tarde, pero son infinitos los saludos que te están mandando. No, pues muchas gracias por estar pendientes, mis, a todas mis Danielitas, y a todos mis compadritos también que, que les gustan las rolitas de Daniel Robledo, que por cierto, acabamos de lanzar hace poco, Ángel, eh, un tema que se llama No vuelvas a llamarme, es una rancherita muy, muy padre, que la gente puede disfrutar el video ya en YouTube, es mi más reciente sencillo, es un tema autoría de Horacio Palencia y Giovanni Cabrera, la verdad es, es un rolónonón, que espero que lo disfruten, les voy a cantar un pedacito del coro, el coro dice. Ok. No vuelvas a llamarme, estoy mejor sin ti, tienes que olvidarme, puedo perdonarte, pero hasta ahí, no vuelvas a llamarme, no hablemos más del tema, si vives llorando y no me has olvidado, ese es tu problema, ya no puedo mirarte como el amor de mi vida, porque desde hace tiempo, que ya te di por perdida. Escuchen esa rola en YouTube y en todas las plataformas. ¡Qué voz, Dani, con razón tienes tantas admiradoras, eh! Muchas gracias, Ángel. Tienes una voz que atrapa. Gracias, muchas gracias. Y bueno, con esto llegas a ser una familia en esta comunidad, en redes sociales, las conviertes en parte de tu familia. Sí, no, tengo muchísimos seguidores que, que, que al recibirme en estos diferentes países que te mencioné, pues me llegan a tener tanto cariño, llego a compartir tanto con ellos que ya pasan a, a, de fans a amigos, ¿sabes? Porque son personas que en verdad quieren, eh, que te vaya bien, quieren que crezcas y, y la verdad, me siento muy contento porque ya llevamos tres años y medio y esto, yo al principio tenía muchísimo miedo de poder, no sé, como, ay, pasó de moda o, bueno, ya, ya aburrió. Y la verdad es que la, yo sigo viendo a la gente muy emocionada y cada vez les voy compartiendo de que ahora estamos en la radio y ahora estamos acá y ahora esto. Entonces, han visto un crecimiento y yo creo que también eso les gusta muchísimo, ¿no? Verlo de, de un artista que les, lo, les gusta mucho. ¿Cuánto tiempo tienes que iniciaste con esta aventura? Son, van a ser tres años y medio eh, de que yo me hice viral por primera vez. Tres años y medio. Tres años y medio. En esos tres años hemos vivido de todo, eh, te digo, hemos tenido experiencias muy, muy lindas en ferias, carnavales, en eventos privados también donde nosotros nos presentamos. Es, es algo muy, muy padre porque también lo he hecho en compañía de mi familia. Eh, mi familia es algo muy, muy importante para mí porque gracias a ellos, pues yo he sentido que tengo una carrera muy, muy bonita, muy limpia, muy, muy respaldada, ¿no? Muy apoyada por la, por la familia y eso creo, a mí me da una tranquilidad súper, súper increíble porque, pues he visto otros compañeros que se dedican a la música y, y no tienen este apoyo y, pues sí andan así como que tienen una parte como que quisiera, ¿no? Que, eh, tener esa, esa, esa. Ese respaldo. Ese respaldo y yo lo valoro muchísimo y por eso es que yo siempre considero muchísimo a mi familia. No me los quito de la boca porque siempre están ahí apoyándome y aconsejándome y, y bueno, pues eso también es algo muy, muy bonito que, que a la gente también le ha gustado. Me, me dicen mucho, es que Dani, tú involucras mucho a tu familia y, y bueno, pues sí, es, es una forma de agradecerles, ¿no? El, el, el apoyo. Sí, claro. Oye, ¿y cómo se da esta, esta colaboración con Giovanni Cabrera? ¿Cómo, cómo, cómo es el enlace? Bueno, yo iba a interpretar unos temas con una persona que estaba trabajando yo en, en Ciudad de México, eh, por X o por Y, no sé, concreta el proyecto, pero los temas, eh, eran de Horacio Palencia. Eh, yo fui a grabar a Mazatlán con mi compadre Horacio Palencia, eh, lo, ahí, ahí nos conocimos, platicamos y, bueno, pasó el tiempo y después de, de que pasa el tiempo de que, bueno, no se hizo el proyecto en el que yo estaba, eh, empezamos a retomar pláticas y, bueno, pues a él, él me hace una propuesta en Ciudad de México también, en el que, bueno, pues sabes qué, Dani, nos gusta tu interpretación, vamos a ver si sacamos unos temas, te apoyamos, eh, total, empezamos ahí a sacar temas inéditos en, de autoría Horacio Palencia y Giovanni Cabrera y, bueno, pues es lo que hemos estado realizando en este, en este tiempo. La verdad, les agradezco mucho la, la oportunidad y la confianza de que a mí me permitan interpretar letras de, de su inspiración y, bueno, pues la gente le ha gustado, no le hemos dado así como la promoción que quisiéramos, pero, eh, vamos a ir creciendo poquito a poquito y sé que, sé que la gente va, va a saber de Daniel Robledo. Muy bien, ¿no? Y, eh, con ese estilo va a ser mucho más rápido al poder llegar a ese público. ¿Cuántos temas, eh, profesionales tienes ya grabados? Bueno, ahorita también acabamos de lanzar, fue el 30 de agosto el lanzamiento de mi primer álbum, The Covers, eh, ya de manera profesional, está en todas las plataformas digitales, tiene temas, tiene un, como un concepto de temas gruperos, pero, eh, están como, eh, tienen, le dimos un refresh, ¿no? Es como que una actualización, eh, son temas de liberación, eh, bronco, eh, la verdad es que está muy variado el, 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 el álbum tiene temas como... Ese que te llama a las tres de la mañana y te pone una canción romántica, tiene temas como... ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu...? Tiene temas como... Bueno, de bronco es la de... Te despiste me... Ay, se me fue la letra. Eh, pero la canción se llama Sed, ahorita traigo todas las letras en la cabeza, pero... Sí, 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 las traes hechas pelota ahí en la... Sí, temas de, como por ejemplo, Guardianes del Amor, como la de... Esperaré, aunque pasen cien abriles, y es porque te amo y por siempre te amaré... Es una canción también muy bonita de Guardianes del Amor, la... Ya la pueden, te digo, ya pueden disfrutar de todo este material en plataformas digitales y ese es el álbum de covers y de temas inéditos, tengo dos temas inéditos que son de Horacio Palencia, que es la canción de No Vuelvas a Llamarme, y... Si Mañana No Vuelves. Si Mañana No Vuelves. Y son los que estás promocionando ahorita. Exacto, la canción que estoy promocionando ahorita se llama No Vuelvas a Llamarme, que es la más reciente. Cántanola. Ah, pues ya la canté. Ah, ya la canté, sí, al principio. Sí, sí. Pero otra vez... Ah, bueno. Para que se le pegue a la gente... Dice el coro, mi gente, no vuelvas a llamarme... Estoy mejor sin ti, tienes que olvidarme, puedo perdonarte, pero hasta ahí... No vuelvas a llamarme, no hablemos más del tema. Si vives llorando y no me has olvidado, ese es tu problema. Ya no puedo mirarte como el amor de mi vida. Porque desde hace tiempo que ya te di por perdida. Ahí quedó, Miguel. No, hombre, qué bárbaro, qué estilo, porque eso yo le llamo estilo, que es tu voz, no imitas a nadie, las canciones que cantas las haces tuyas. Y bueno, pues eso no es fácil de conseguir, Daniel. No, no, para nada, para nada, el que, por ejemplo, también, como yo inicio cantando covers, tú sabes, la principal crítica de la gente es como que, si alguien canta un cover es de que, no, no, y comentarios feos de que, no, nadie como el original y esto y que el otro y no, no. Pero la verdad es que a mí me sorprendió porque les gustó mi manera de interpretar y cuando querían comentar algo de que, wow, o sea, una canción de José José, pues José José es José José, pero tú tienes tu manera de cantar y qué bárbaro, o sea, me hacían el halago, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pero yo sé que la crítica va a llegar, mientras uno va avanzando, pues la crítica siempre llega, pero eso también te hace crecer muchísimo. Claro, y estar preparado para ella. Claro, exactamente. Oye, y bueno, pues en este tiempo sabemos que ha sido, pues, difícil, pero del momento difícil, ¿qué es lo que has aprovechado tú y qué has convertido en positivo? Bueno, sí, la verdad, en este periodo de tiempo fue súper, ¿cómo puedo llamarlo? Pues sí te sacó de onda, ¿no? Porque tenían muchos planes para este año, digo, yo pienso que todos, y fue así como que, pues no, todo para atrás o todo se pospone. Fechas que yo tenía ya para ofrecer el show de Dani Robledo, pues se tuvo que posponer al año que viene o cuando la cosa esté bien, ¿no? Pero yo le vi del lado positivo el que yo pude tener tiempo para preparar muchísimo material que a veces se complica por los compromisos que uno tiene, ¿no? Como artista de, ¿sabes qué? Tienes que viajar, ta, 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 ta. Entonces, la coordinación para poder grabar también materiales se vuelve un poquito complicada y ahorita, pues, teníamos tiempo para grabar lo que quisiéramos y eso lo hicimos, obviamente, al principio sí era como que no salir de casa. Ahorita como ya en Monterrey hay como que ya hay un poquito más de libertad, obviamente con cuidados, los cuidados que se deben de tener, tú sabes, ya empezamos a grabar videos, nuevos temas, estamos seleccionando temas inéditos también. Entonces, quiero ver cómo voy dándole seguimiento a este proyecto, pero me sirvió muchísimo para enfocarme y también para poder entretener a la gente mediante streaming por vaya conciertos que yo ofrecía en mi página de Facebook y eso fue muy, muy padre para mí porque me conecté más, más, todavía más me conecté con los fans porque a mí me encanta tener interacción con ellos y fue muy, muy bonito. O sea, la verdad, también aparte, mi filosofía es de que a todas las cositas, a todas las cosas que me van pasando, pues, le tienes que ver el lado positivo para que no te atormentes ni te vuelvas loco, ¿no? Es como siempre darle sentido a las cosas por qué y para qué están pasando, ¿no? Oye, lo más complicado de que te haya pasado en estos tres años y medio que llevas de carrera, que digas, chin, o sea, que digas, voy a dejar esto porque, pues, se me hace muy difícil. ¿Ha pasado? Sí, cuando inició todo esto de la viralización, me empezaron a llamar muchísimas personas para trabajar conmigo. Yo viví muchísimas cosas. En esos tres años, en estos tres años y medio he vivido de todo. Oportunidades, proyectos que a veces inician pero no terminan o no se concretan, desilusiones, alegrías, buenas noticias, de todo, de todo he vivido. Pero yo creo que la clave por la que yo sigo luchando, pues, es ese gusto por lo que hago y también por la gente que me anima a seguirle, ¿no? Es como, sí llegué a pensarlo, pero antes de que me pasara esta viralización, el, ¿sabes qué? No, la música, pues, pues, no, ya yo me voy a dedicar a la estudiada y, pues, una vida normal y trabajo y... Pero, te digo, me ocurre esto de, de tener muchos seguidores y crecer las redes sociales y es como, pues, no, no puedo, no puedo nada más así como que, ay, pasó y, o sea, no, no, ya, ya siento yo como que un compromiso con la gente, no es como que la gente ya está esperando algo de mí y, pues, le tengo que echar ganas. Y ese es como que mi principal motivador. Es, es obligatorio. Es obligatorio, es como que no, no puedes tapar el sol con un dedo, Daniela, a ti te gusta cantar y tú quieres dedicarte a eso, o sea, no puedes, no, no sería pleno, ¿no? Si, si me dedicara a otra cosa. Oye, cuando has visitado otros países, ¿cuál es, cuál es la, la, el recuerdo más bonito que te has traído? Bueno, el recuerdo más bonito, pues, yo pienso que es que todas han sido experiencias como únicas porque las personas que me reciben en diferentes países siempre me reciben con tanto cariño. Me han recibido en el aeropuerto, me despiden en el aeropuerto, me llevan pasteles y comida y regalitos y me quieren expresar su cariño con detallitos tan bonitos. Gracias a Dios también se han hecho presentes en mis presentaciones, eso es lo más valioso. Dije, presentes mis presentaciones. Sí, no, es válido, es válido. Este, pero eso es lo más, más padre, ¿no? Que disfrutan, que se emocionan, que gritan, que bailan, el sacarles el, el aplauso y, y, y en todo, yo cuando la primera vez que salí de México fue a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Después de ahí nos fuimos a Guatemala y, y, y ya en otros años fui cuando pude tener la oportunidad de visitar Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile. Pero te digo, las fans que siempre me escribían que te esperamos en Chile, te esperamos, o sea, no era juego, era como que allí estuvieron. Y, y, y eso, pues, obviamente para mí es un logro porque no tenía yo, pues, ni disquera, ni promotor, ni, ni nada. Y es como que yo solito, ¿verdad? Me fui y la gente fue y lo planeamos y se dieron las cosas, ¿no? Oye, qué padre, o sea, te iba a preguntar, me ganaste la, me ganaste la pregunta y me la estás respondiendo, de cómo fue el contacto, cómo decides viajar al país y cómo, cómo este, cómo se da ese primer encuentro. Bueno, tenía muchísimo miedo porque, pues, yo me volví viral en muy poquito tiempo, fue en cuestión de seis meses que yo pasé de, de 500 seguidores a medio millón. Entonces, la gente ya me pedía un show completo, ya me pedía, ¿qué necesitas? Porque te queremos contratar, acá está sonando mucho, ¿dónde está tu disco? Y era como que, espérenme, espérenme, yo no sé ni qué está pasando, no tengo absolutamente nada. Y, pues, y, pues, me contactan de Bolivia, me dicen que quieren amenizar un evento de ellos conmigo, pero yo al estar allá, yo me di cuenta que era un evento, era un concierto mío el evento, pero yo pensaba que yo iba a amenizar algo, ¿no? Ajá. No sabía yo que era un concierto mío, entonces ellos venden boletos, yo llego y yo veo, ¿y qué? O sea, el lugar estaba lleno, digo, era un lugar al principio como de 300 personas, pero se quedaron como 150 fuera porque no esperábamos esa respuesta, ¿sabes? Porque era un artista de redes sociales, no hubo así la gran promoción que tú dijeras, wow, o sea, todo Bolivia se enteró que Daniel venía, sino que la gente únicamente de redes sociales se enteró que yo iba para allá, se pusieron de acuerdo y fueron. Bueno, ya después hemos estado yendo por tres años consecutivos, este año íbamos a repetir, no se pudo, esperemos que el año que viene podamos visitarlos nuevamente y al igual hacer crecer esta girita porque teníamos planeado llegar también a Colombia, Perú, a Ecuador, pero bueno, ya Dios dirá. Y teníamos miedo porque decíamos, no, pero ¿quién te está hablando? Y será real y a ver, no, y me sigue el lugar a ver si es cierto. Total, mi papá me dijo, ya te acompaño, tú no te preocupes, así nos vamos. Total, me acompañó mi papá y llegamos y nos tratan de maravilla, o sea, ahorita ellos ya son parte de nuestra familia, ya los vemos como amigos, amigos, porque gracias a Dios nos ha ido muy bien trabajando juntos y esperamos que nos siga yendo muy bien, pero así se fueron dando, te digo, yo me, este, obviamente con también investigando, ¿verdad? No, no nos aventamos así nomás porque sí, pero nos hemos topado con gente muy, muy buena, Ángel, y gracias a Dios también porque, bueno, yo le agradezco mucho a Dios porque este, este, esta carrera es difícil, es este, uno se tiene que cuidar bastante, pero, pero gracias a Dios todo ha salido bien. Sí, tengo comentarios acá, dice, Subocardo, dice, ¿qué emoción fue conocerte cuando viniste? Sueño cumplido, un placer escucharte en vivo, dice por acá. Wow, saludos. Ha sido, que han sido recompensas a sus esfuerzos y vendrán muchos más conciertos y un grande, dice. Y el grande. Gracias. Dice por acá, gracias que nunca abandones tus sueños, mereces lo más bello, mi lindo, vas a llegar muy lejos porque tu voz es maravillosa y cantas con el alma a tu lado siempre. Muchas gracias a toda la gente por sus palabras. No, hombre, la gente está entregada a ti, mi querido Daniel, y eso me da muchísimo gusto de que tengas esa conexión, de que tengas esa, esa, esa energía para conectar con tanto público y bueno, que muchas veces, o sea, son otras culturas, ¿estás de acuerdo? Son otras culturas y muchas veces, o sea, el, nuestras culturas, o sea, pueden ser de una forma y vas y te topas con otro tipo de culturas. ¿Cómo has enlazado eso? Pues, a ver, que una cosita sí que me haya pasado por el choque de culturas. Entonces, bueno, no, así con las personas, la verdad es que a mí me ha encantado, ¿no? El conocer personas de diferentes países. Yo creo que en Bolivia fue así como que nada más, que allá no comen picante, ¿sabes? Es como... ¿No comen picante? No. Y yo, haz de cuenta que yo esperando, ¿no? De que, pues, íbamos a comer en un lugar. La salsa ahí. La salsita, el panecito, las tortillas. No, no, no. Ellos, ellos utilizan, bueno, el alimento, la yuca. Ajá. Y luego ya que fuimos a otras veces, ya nos preparan una salsita como se llama ají, creo. Que es lo... Pero nosotros lo probamos y la verdad, pues, no es tan picante como acá en México. Pero sí, ya es algo así como que lo que nosotros comemos acá en México, ¿no? Algo muy parecido. Pero, pues, nada más. Han sido cositas de alimentos, ¿no? De que, wow, de la yuca yo no la conocía. O sea, el helado de azaí también, digo, son cositas. El fernet en Argentina, el mate, que fíjate que una vez pasé una vergüenza allá en Argentina porque el mate, me regalaron un botecito, creo que sí se le llama, es como una copa. Ajá. Y se le mete una bombilla, se pone la hierba del mate y se le pone algo de azúcar o algo y agua caliente. Entonces, yo comencé a mover la bombilla como a quitarlo, ¿no? Y me dicen, no, no, el queso no se hace. Y yo, ay, no, perdóname, no sabía. Y ya no me vuelve a pasar, ¿eh? Ya, así fue como aprendí que, pues, la bombilla no se mueve cuando, con la bebida del mate, ¿verdad? Oye, y en Argentina se come riquísimo. Sí, ¿no? El asado y, no, 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 qué bárbaro. Unos cortes de carne súper deliciosos. ¿Qué me faltó comer por allá? Había el helado de, había un helado como que de leche, de, no. Ay, no me acuerdo. Pero era un helado muy, muy, es un, ay, ¿cómo se le llama? Como a la cajeta de, de. De Celaya. Ah, bueno, por ejemplo, allá no se puede decir cajeta, ¿eh? Porque significa. Es otra cosa. Es otra cosa, sí. Dulce de leche, dulce de leche. Ok. El nieve de dulce de leche, pero bueno. Entonces también en palabritas sí como que uno la riega, ¿no? También. Pero, bueno. Tienes que ver el diccionario, ver. Sí. Cuáles palabras para ellos son ofensivas. Exacto. Sí, porque, porque muchas veces podemos cometer imprudencias, ¿verdad? Sí, no, tenemos que cuidar muy bien lo que decimos. Oye, Daniel, y bueno, los, el proyecto que traes. Ya, pasando esto, sabemos que ya más o menos se está liberando, que ya hay como que una luz de esperanza para que lo artístico empiece a, pues, a trabajar. A reactivarse. Sí, pues, lo que sigue es seguir sacando material para la gente que lo puede disfrutar en plataformas digitales. Obviamente nos ponemos a las órdenes de las personas que quieran el show de Daniel Robledo en mi página de Facebook, Daniel Robledo Oficial. Mi correo también, ahí vienen en mis redes sociales. Los atiende mi hermana Melisa Robledo. Y bueno, en mi Instagram, para que me sigan también, Daniel Robledo MX en TikTok. Pueden ver ahí todas las tonteras que se me ocurren. Daniel Robledo MX. Y suscríbanse, por favor, a mi canal de YouTube, Daniel Robledo. Es el canal ya verificado. Ya vamos a llegar a los 70 mil suscriptores. Y ya le dije a la gente que quiero llegar a los 100 mil antes de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 18 de diciembre, así que pónganse las pilas. Oye, lo vas a llegar fácilmente. Ojalá. Ojalá. Dios te oiga, Ángel. Oye, y bueno, pues, algo que desees agregar, mi querido Daniel. Nada, agradecerte, Ángel, y a la gente de La Peligrosa por tu bonito espacio, por permitirme compartir parte de mi propuesta musical con tu público, con todos mis fans, gracias a las personas que se conectaron. Estén muy pendientes de mis redes sociales porque vienen cositas muy, muy padres. Se los prometo. Y bueno, pues, esperemos que cuídense bastante también porque no los quiero enfermos de absolutamente nada. Cuídense mucho, les mando muchos besos y abrazos desde Monterrey. Y ahí estamos conectados en redes sociales. Muy bien, recuérdanos el tema que estás promocionando y donde te pueden apoyar también. Sí, pidan esta canción, No vuelvas a llamarme, ahí con mis amigos de La Peligrosa, por favor. También agradecer por el apoyo de estar ahí pasando mi rolita. Y bueno, pídanla, por favor, se las encargo muchísimo. No vuelvas a llamarme de Daniel Robledo. Muy bien, pues ahí se dijo todo. Muchísimas gracias, Daniel. Me dio un gusto el poder platicar contigo. El saber que eres un chavo, pues, muy, muy simpático, talentoso y muy agradable. Y por algo te quieren tus fans. Gracias, gracias, Ángel. Igual me encantó poder platicar contigo. Y bueno, esperemos que en algún día podamos platicar en persona y no a través de una plataforma de streaming, ¿no? Que ya podamos conocernos en persona. Cuando vengas a Mazatlán, ¿promete venir a La Peligrosa? Claro que sí, ya dijiste. Ya quedó. Sale. Te mando un abrazo, bendiciones y que tu carrera siga en ascenso. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Bye, bye. Gracias. Buenas tardes. Daniel Robledo, un joven, un joven regiomontano que, bueno, le está haciendo en grande en redes sociales. Y, bueno, pues, tiene mucho público en Argentina, en Bolivia, en Chile. La gente lo está siguiendo. También en México hay que seguirlo y hay que apoyarlo porque vale la pena que este tipo de talentos, estas voces, estos jóvenes que tienen mucho para dar al público, pues, los apoyemos. Gracias y, bueno, pues, Daniel Robledo, muchas gracias por darnos este espacio. Yo soy Ángel El Derranque y los espero en la próxima a través de La Peligrosa. Gracias. 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 Gracias.